Estoy enamorado De ti Y tú me has hechizado De amor ¿Qué has hecho tú de mí? Que solo pienso en ti En tus ojos, tu boca, tu pelo Todo lo que hay en ti Estoy enamorado De ti Y no te has dado cuenta Ya ves ¿Por qué no me haces caso A mi ruego A mi suplica De amor Si estoy enamorado Enamorado De ti Estoy enamorado De ti Y no te has dado cuenta Ya ves Ya ves ¿Por qué no me haces caso A mi ruego A mi ruego A mi suplica De amor Si estoy enamorado 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 De ti 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 Gracias.